Ella es Mariana Jiménez Moncada y este es su taller. Acá crea bebés a imagen y gusto de los clientes. Estos bebés son hiperrealistas. Todos nuestros bebés Bianca Dol van a incluir su cobijita, su mamila, su chupón, la ropita que lleve puesta, su hoja de cuidados y su acta de adopción. Su empresa se llama Bianca Dol y estos bebés que parecen reales son elaborados de manera artesanal en los que cuida cada detalle solicitado. Bueno, cuando empiezo a crearlos, ya si son ediciones limitadas, ya hay como que pre-hechos prototipos. Entonces lo que busco es como asemejar un prototipo porque como sea yo quiero llegar como que a esos niveles extraordinarios de pintura, súper limpios, súper realistas. Yo sí considero que los míos ya son realistas pero todavía siento que podrían ser mejores. Mariana ya lleva en estos 10 años y se ha capacitado y ha estudiado nuevas técnicas de pintura para que su trabajo sea cada día más profesional. La creación de cada bebé puede tardar desde un mes hasta un año, dependiendo de lo que solicite el cliente. Sus trabajos están disponibles en Instagram como arroba bianca-dol123 y en Facebook Bianca Dol Reborn. ¡Gracias por ver el video!